¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain y voy a tocarles un tema que me ha gustado, recién he escuchado. Parece que el álbum ha sido del 2018 o 2019 y el tema se llama Ni Uma. No fue usted quien dice que el pasado acabó, no pensó dos veces para terminar, no fue usted quien dice que ya era pasado, fíjese a viento que se nota consiguiendo superar. Yo todo vale y está queriendo buscar, solo que hago robar y crío pena y comienzo a andar y no pretendí voltear para su vida. Se va a enloquecer cuando oí falar que supere você y ya toco otra persona, va a enloquecer cuando se preguntar para mis amigos cuál es la chance de allí en ti voltear Ni Uma, Ni Uma. Yo todo vale y está queriendo buscar, solo que ahora vale y crío pena y comienzo a andar. y no pretendí voltear para su vida. Se va a enloquecer cuando oí falar que supere você y ya toco otra persona, va a enloquecer cuando se preguntar para mis amigos cuál es la chance de allí en ti voltear. Se va a enloquecer cuando oí. Se va a enloquecer cuando oí falar que supere você y ya toco otra persona, va a enloquecer cuando se preguntar para mis amigos cuál es la chance de allí en ti voltear. Ni Uma. 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 Ni Una. Ni Una.